Hey que hay, buenas a todos, soy el Dareno Y aquí está lo prometido del capítulo extra de St.Cree Que os dije que iba a traer y traigo Es sobre lo que pone en el ordenador de Vidic Bueno, os estoy enseñando las estancias de Desmond, ¿vale? Que si lo habéis visto, según ha empezado se estaba rascando el ojayo O sea, bestial, bestial, bueno Ha sido un juego muy bueno, es un juego muy bueno No ha sido, es, me gusta mucho Y nada, vamos al ordenador de Vidic para enseñaros Vidic, se parece a Riddic Llamémosle Riddic, vamos al ordenador de Riddic Bienvenido, Vidic, hola, Patimic, hola Recibido, enviado, eliminados Vamos a ir a eliminados primero, ¿vale? De Lucy Stillman Warren, he terminado el informe sobre el sujeto de 16 Debería echar un vistazo cuando tenga tiempo Porque creo, confirmo mi teoría de que debemos tratar el sujeto con mayor cuidado Si no lo hacemos, creo que sucederán los fallos uno tras otro Resumiré los resultados ya que supongo que no dispone de mucho tiempo La exposición prolongada del ánimo causó una especie de defecto sangrado En la estructura genética del sujeto de 16 El resultado fue una mezcla entre la memoria genética y la memoria real Fue incapaz de distinguir la realidad real de la vida de sus antepasados Tal como demuestra el incidente de su habitación Del que fuimos testigos Creo que este efecto es similar a ciertas formas de orden y de la personalidad Los individuos aseguran que están experimentando la vida pasada O la presencia de otra dentro de la suya Seguramente experimentando una versión de este objeto de sangrado Aunque los síntomas específicos marian un sujeto a otro El resultado del mismo pierde la cabeza Vamos, que está mal de la chola Es lo que en mi opinión ocurrió con el sujeto de 16 Uno de sus antecesores se vio involucrado en el sujeto importante en el lejano oriente Las escrituras que nos dejó en la pared Deshacían cualquier explicación convencional Aunque de momento no podemos rechazar ninguna posibilidad Tal como me pidió Hemos hecho que un lingüice y una historia de revista Si tiene algún sentido La mantenga informada Cuando me digan algo De dejar una copia completa del informe Para que revise lo que ha averiguado cuando tenga tiempo Sé que no es muy importante para usted Pero significa mucho para mí Si pudiera verlo y decirme qué piensa Creo que no necesitamos forzarlo tanto No necesitamos matarlo De una perspectiva puramente práctica No tiene sentido destruir al sujeto Ya que una vez muertos no podemos acceder a su conocimiento Y ya sabemos lo peligroso que puede ser Gracias por su tiempo, Luz Cristianizando ¿Qué han investigado las escrituras de la pared? Porque 16 de ese sujeto anterior a Desmond Me acabó mal de la cabeza Y tuvo un antepasado chino Warren, Luz y Steelman Puerta de la sala de conferencias ¿Cuál es? Lo estimamos, Warren Puerta de la sala de conferencias Warren La contraseña cambia anoche La cambia una vez en la semana Tiene la nueva contraseña No funciona El acceso remoto se ha caído O algo así Puede ver lo que está pasando No tengo tiempo para esta chorrada Madre mía, vale Esto es un mensaje inensario No nos habríamos muerto por no leerlo Nada, no le voy a cortar Os jodéis y le leéis Sé lo que hacéis Sé lo que hicisteis Le vi Tenía una Vena metálica Se abrió Y todos se volvieron Luego disparaban Apuñalaban Se hacía de uno a otro O sea, que vosotros Bien O el nombre Voy a decírselo a quien quiera escucharme O le he descubierto O sea, no es la verdad Y entonces pagaréis Cabrón Lo pagaréis Creo que es de 16 Pero no estoy seguro Recordatorio general Está prohibido Todos los empleados De Astergo La empleada reconoce Acuerdo de Astergo Tiempo, esfuerzo y gasto Consiguales para el desarrollo De información confidencial Y esa información Vale, esto es un acuerdo Confidencialidad ¿No? Empezando de ruptura Acuerdo de resultado De Astergo Decide y calcular El que lo quiera leer Sin que yo hable Podéis Quitar el sonido ¿Vale? Este es el problema La concepción De la distributiva De la propiedad O sea, que te denuncia Astergo Si abres la boca Para cualquier duda Eríjense Sus responsables De recursos humanos Vale, voy a quejarme Al responsable De recursos humanos Para que no dejen Abrir la boca Dentro del cerdo Ah Antes Me he dicho No voy a acabar con Leila ¿A qué se refiere? Porque si no me suena Me acabo de ir a poner El nombre de miso Bueno, si Tiene bastante lógica ¿A qué se refiere? ¡Oh! El móvil del encargado De personal De recursos humanos El 683243578 Ese es un número Vale Subir discos No, guarden He encontrado Subir discos De allá De acceso Al parking Hoy no llaméis ¿Eh? Me he dicho En el bolsillo En lugar de dejarlo Colgando al abrio Y no he de cuidado Por sus cosas Imaginais Si hubiera Lo hubiese encontrado Nos habrían encerrado Dos días Por programas Que no pierdan las cosas Coño Warren Bidick Que tiene los bolsillos abiertos Continuadas conversaciones Tras la epidemia Del L11 Que hay seis años después La autoridad Ha realizado La solución De los libros de historia Llamas La segunda plaga Aunque si en los 96 De los libros de historia De más De apenas tres meses Podría haber Un mundo Es cierto Los planes para dividir El continente En dos puertos De exposición En dos puertos De nuestra manera Una manifestación No importa Si somos 100 o 100 millones Este es aún Nuestro hogar Y nadie Nadie Repito Nadie Tiene el derecho A quitarnos Lo va a arrebatarnos Pero nadie Que no me entere yo Vamos al siguiente Por favor El presidente de México Promete mejor seguridad En las fronteras Reocupados Inmigrantes Ilegales Tienen en su país El presidente mexicano Ha prometido Reforzar la seguridad De las fronteras En las fronteras En las tropas En las tropas La posición Se muestra preocupada Por la violencia El sentimiento De otro lado Grupo Ya ha dejado 300 muertes Y casi mil heridas En los últimos meses Muy interesante Si el muchacho No ha dado Lo que necesitamos Habrá que buscar Una copia David Que en nuestro departamento De adquisiciones Tal vez pueda Proveccionar Un par de sujetos De pruebas Adicionales Vamos a excedir A Demon Que vamos muy mal De tiempo Ah vale Un asunto El punto Mira Todos tenemos Que quería meter Prisa a Demon Vamos Hay que meter prisa A Demon Un amigo De DC DC Universe Dispuesto a hacernos Un favor Nos preocuparemos De ello Cuando llegue El momento De la elección Hemos limpiado El de IA Pero ha habido Un tiempo Liado En forma De un grupo De noticias A ver A quien me Me ha interpretado De un grupo De información Su informe De un jefe De proyecto Mató a todos Antes de que llegara Nuestro equipo De limpieza No entiendo Cómo han manejado Tan mal Este asunto Maldita sea De todas De todas formas Espero que descubran Quien es Y podamos Acabar con Aunque no Parece fácil Empiezo a preguntar Si me está ayudando Además Sabemos que Si nos suelto Es Lucy Es Lucy Steelman ¿No? Steelman Estoy preguntando Asociado Que está aquí Estudiando En teoría Estoy pensando En desconectar Al sujeto De 16 De proyecto A 17 Vale 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 O no Ponemos En serio Es Delmon No yo Yo soy El de Areno Él es Delmon Que feo Es Biddy Que en serio Tiento hospitalizado En el escándalo Del agua Contaminada Es holding Empresa Astergo ¿Astergo? Se me ofrenda La acusación De manipular El secreto De suministro De agua De una pequeña ciudad Para probar Un medicamento Sintético Conocido Internamente Como un nuevo Floruro Hoy Es un día Tristemente Histórico Ya que Ha cerrado El sido Último Estudio De cine En el país En la posibilidad De los videojuegos Ha aumentado Especialmente La piratería De películas Se considera Las causas Principales De cierre De esta industria Oh Que pena Ahora Con un problema Y luego Contraeseña No puedo Conectarme Al ordenador Me pide Una contraeseña Está arriba Anand Ricking Para Warren Biddick Asunto Actualización He descargado El análisis De su último Descubrimiento Sobre el terminal Seguro Que Cogebe Impolvestring Dile Revise Ponga en contacto Con nosotros Para darnos Su comentario No podemos Eso Lo que ponía No más de tiempo Es sobre eso Idiota La división De plantillas Tenemos preparada La nota De preenganza De justificaremos Entre todos En el lanzamiento De 21 Diciendo que Estamos mejorando El área De postura Y diremos Casi menos Interrupción De las llamadas Todo es beneficiar A nuestros clientes Claro Segura Que tiene Para que todo Este listo Para no Entrar en el lanzamiento Asunto Todo va bien De Warren Biddick Ah no De Jim Carrey Biddick Biddick Para Warren Biddick Warren Vaya Has visto Las noticias Supongo Que esto Repercutirá En las asociaciones En las acciones Perdón Joder Ahora si Que no haya Mierda Al cuello Al día Ha conseguido Filtrar unos cuantos Documentos A la de estudios De mejor Y ahora Esa noticia Está siendo Investigada Por las federales Han cerrado El laboratorio Leíste Los informes Pero De que demonios Estaban pensando Maldita sea Recuerda Te he pedido Todo el empleado Vale Esto es LOL LOL Es Otra vez La circular Responsable De recursos Humanos Ya había dicho Su número Antes Insiste Que no sería Un problema Pero sigue Jugando la basura Ocupate Esto Warren Como ya Este Es responsable De ella Lo estima Está fuera De la oficina Desde el 1 de septiembre Está fuera De la oficina Desde el 1 de septiembre Desde el 4 de octubre Para cualquier experiencia Por favor Fantástico Unidulante Del Jacob En la estación Viltre O sea Parece que es una La silla De un barco Me aburro Si no dice Revienta Espero que pueda ayudarme A entender Pero 5 años Después de aquel Suceso Quería darme Información Sobre el informe De ella Puede Preguntar Blablabla Comparte Conmigo No se preocupe Creo que mi historia Habla por si Es una En la descripción Gracias por Un saludo Lucy Stisman Que es de los buenos Supongo Lucy Porque Nos ha ayudado Bastante La tensión Aumenta En la Antártida Estados Unidos De la Unión Europea Se enfrenta A duras Críticas Por su decisión De construir Las formas Conjuntas De la Plataforma Petrolífera Del Mar De Wendell Wedel 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 Es el Pokémon De varios Sindicatos De Intervención De Trabajo Se llama La situación La complicada Destructora En navales Aunque a parecer No Blablabla Blablabla El fin de la temporada De huracanes Aunque no Sanzamiento De los patrones De comportamiento Errático Del clima Han ido Aumento Desde el punto Del servicio Meteorológico Global Abandonar El término Temporalmente Huracanes Si en la Pasado Esta La 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 Si pone Ah vale Por eso No se ha podido Lanzar El EIA AXTERBOR La Retrasada El lanzamiento Hasta el 21 de diciembre La compañía Segura Su técnico De editar Trabajas Rápida Fiable Sin retrasos Ni Interferencias Vale ya está Creo que no queda Ningún email Madre mía Que esto es todo No he metido Esto verlo El que quiera Y quitarme El sonido Si queréis Si queréis Si os aburro No creo Estoy intentando amenizar Este coñazo Que dije que iba a traer Pero no es un coñazo Es para que os enteréis De De todo La que no le guste Que no lo vea O no Podéis leerlo detenidamente Tu asociado Ayudas mucho O no puede ser útil Pero es útil Hay cosas útiles Te explicas lo del sujeto de 16 Bien hemos entrado A la sala de conferencias Donde había unos tíos chungos Que han aparecido Según En el capítulo anterior Según sale Desmond Lo que pasa Es que se me olvidó Cambiar la cámara Y por eso no se les ve Estaban en ese cristal Se me olvidó cambiar la cámara Tío En serio Fue un fallo Recuerdo decir besos A todos los que nos veis Bueno besos no Que eso va a ser muy Quizás muy gay Bueno a Paquillo Si a Paquillo le cubrimos a besos Bueno es que a Paquillo Un poco pobre hombre Están ahí en la playa Con su chihuahua Laisy Paquillo Tiene un chihuahua Bueno Vamos a ir a Ah bueno Esa puerta no se va a abrir Ni de coña Vamos Nadie no se abre Demon Mike De pantalones cagados Lo veis Lo lleva cagados Que cosica más bonita Me dibujó Diez y se viene al suelo Es que Eso es arte Eso es arte Y lo demás son tonterías Bueno Bueno esto es un palabra Del chino El que sepa chino Que se venga aquí Y me lo traduzca Pero es chino antiguo Del sujeto de 16 Es chino Eh eh pone algo abajo Ahí leí Eterne Que estás como una puta cabra Hasta otra Chicos Y aquí Y aquí